Pizza Hut presenta la noticia más importante del país No piensa despedir a los empleados de la salud, sino concientizar para que trabajen a su ritmo para llevar a cero la mora quirúrgica, recortar los tiempos de las citas, entregar medicinas, aperturar más especialidades, entre otros compromisos. Asume esa responsabilidad la nueva secretaria del ramo, Alba Flores. Admite que es un reto difícil, pero su ejemplo que le permitió llegar a esa dependencia con el Hospital del Sur en su carta de recomendación, porque dispone ya de un plan estratégico que acabará de una vez por todas con las redes de corrupción en esa secretaría. Ya tenemos las primeras acciones, los primeros resultados. En enero ya en el Roberto Suazo Córdoba estamos diciendo cero mora quirúrgica. En el mes de marzo y abril estamos diciendo cero mora quirúrgica. En el hospital Gabriel Alvarado y seguimos con siete hospitales más. Estaremos habilitando de infraestructura todos los equipamientos, los quirófanos durante este año y creo que vamos a dar resultados en corto tiempo. Pero queremos decirle a la vez que hay un equipo estratégico trabajando en los puntos torales que demanda el ordenamiento completo de todos los procesos que demanda el sistema de salud. Salud, al igual que la Secretaría de Educación, cuenta con el personal más numeroso y el presupuesto más limitado, con menos de 13 mil millones de lempiras, tres veces menos que defensa y seguridad. Sin embargo, deberá cambiar muchas necesidades del pueblo. Las organizaciones sindicales desean el mejor éxito a la funcionaria, pero le piden resolver las principales necesidades de la salud gratuita y que no se preste a la privatización, porque eso acabaría con las expectativas del pueblo. Es un deber ineludible de todo hondureño. Dentro de todo, pues, desearle el mayor de los éxitos, ponernos a la disposición en la medida de lo posible de lo que ella requiera de las organizaciones laborales para ayudar a sacar a esta Secretaría de Salud adelante, que se encuentra prácticamente colapsada y es un reto muy difícil sacarla adelante y creo que necesita el concurso de toda la hondureñidad. Sin duda que la atención médico-hospitalaria es el mayor compromiso del gobierno, que ha dado palos de ciego en una responsabilidad que garantiza la Constitución de la República. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Efraín Díaz en Cámara, informó Cindy Ordóñez. Ahora en Pizza Hut a domicilio y para llevar cualquier pizza gigante, cualquier especialidad, cualquier día, a solo 199 lempiras. Tus pizzas favoritas, tus ingredientes favoritos, el día que tú quieras, a solo 199 lempiras. Llama a Pizza Hut a domicilio, marcando gratis asterisco 5000 o pide en PizzaHot.hn. ¡Solo en Pizza Hut! Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.